El maquillaje Yo voy a donde la moto la voy a maquillar Entonces simplemente lo que hace es reducir el sonido Pero eso es temporal El cliente compra la moto y a los poquitos días ya empieza a escuchar ruido Señoras y señores Como me di cuenta que en el video pasado De comprar moto de segunda Mucha gente todavía tiene Muchas preguntas sobre el tema Entonces me encuentro aquí con Don Efra Él nos va a decir un poco O nos va a aclarar sobre el tema de que mirarle a la moto Antes de comprarla Observar si la moto está buena o está mala Detallitos así que mucha gente no tiene muy claro Entonces él nos va a aclarar todo ese tema Que mirarle, como saber si está o no está buena la moto Si vale la pena invertir la plata en una moto de segunda Y todo ese tema Entonces miren el video hasta el final Y como siempre les digo Yo soy Isaac y bienvenidos a Isalo TV Yeah Aquí estamos con el popular El que ya todo el mundo conoce Don Efraín Díaz Efra nos va a aclarar el tema De que mirar Al comprar usted una moto de segunda O si va a comprar una moto de segunda Pero esto solamente es cuando usted no le da la gana De hacer el peritaje Cuando usted no O simplemente no tiene plata para hacer el peritaje Lo que debe tener en cuenta Para mirar en una moto de segunda Antes de comprarla Don Efra ¿Qué es lo principal o lo superficial Que hay que mirar en una moto? Pongamos de ejemplo esta que está aquí Que también la compraron aquí donde Don Efra Es una moto TBS 100 Sport Que está bastante buena Porque ya yo la escuché como suena Y suena Melo Caramelo Efra, entonces ¿Qué es lo primero que hay que mirar? Hay que mirar primero que todo Que el valor comercial Se adhiera al estado de la moto Ok Exacto O sea, mirar que la moto se vea bien Para lo que vale Exacto Porque si no Pues le sale más barato comprar una nueva Sí Sí, porque si vale 10 millones Pero la moto nueva vale 12 Y le va a empezar a meter 3 millones de pesos Entonces es mejor que comprar la nueva Pero si la moto está en buen estado De acuerdo al valor comercial Pues se puede comprar Lo primero que yo le recomiendo a la gente Eso es lo principal Que revisen legalmente Que estén todas En condiciones de compra Que los papeles coincidan con el número Digamos La carta de propiedad Dice lo que es un número de chasis Un número de motor Ajá Y eso tiene que coincidir Ok Con lo de la moto Sí Lo otro Es que también Le recomiendo que si el kilometraje Que lleva la moto Sea el real Sí Sí Digamos Si la moto tiene 10 mil kilómetros Y el cliente la quiere vender O la persona la quiere vender Porque necesita la plata urgente Sí Hay que mirar Que si tiene 10 mil kilómetros Que tiene las llantas originales Las maniguetas en buen estado Que tenga el kit de arrastre en buen estado Con 10 mil kilómetros Una moto todavía está buena Ok Si una moto Te la están vendiendo con 10 mil kilómetros Y no tiene las llantas originales Esa moto no tiene 10 mil kilómetros Sí Y ya tiene más de kilómetros Ah bueno Para no hacer que se lo hayan quitado las llantas Ok Y le hayan puesto unas viejas ya Ok Pero de todas formas Eso es un dato que hay que tener en cuenta A la hora de comprar Es muy importante Es buen dato Porque en parte se puede mandar bajar el kilometraje a la moto Sí Eso es algo que la gente hoy en día Pues mucha gente todavía es ignorante con ese tema Pero les aclaro Hasta las motos más modernas Y las más Con más alta tecnología Se les puede acomodar el kilometraje O sea que tienen que tener en cuenta Mirar la moto Porque obviamente Si o no Si la moto supuestamente tiene 5 mil kilómetros Y ya los manubrios están vueltos nada Los manillares están vueltos nada Si las llantas ya están Entonces esa vaina como que O el kit de arrastre no es el original Con 5 mil kilómetros Ya hay que dudar la cosa Efra Eso es lo principal y lo básico superficial Vámonos un poco más al fondo Que hay que mirarle así por acá Por encima En las partes técnicas de la moto Para saber si están en buenas condiciones Lo primero es que tienes que mirarla En el sentido de la moto Que se mantenga Que la moto de usted la prenda se sostenga Ok Que en el motor no haya un ruido extraño Bueno Normalmente si lleva mucho kilometraje Sí Sí tiene rueditos Pero son mínimos Eso aplica a lo que usted dice De que si la moto está en buenas condiciones Pues tiene que El sonido tiene que coincidir Con lo que dice el vendedor Que está buena Exacto Ok Aquí se tapa el exhausto Y se puede escuchar claramente el motor Eso apenas susurra como una abeja ¿No? ¿Cuántos kilómetros tiene esta moto? Esta tiene 56 mil 462 56 mil kilómetros Y vean esa vaina Está buena Está buena Mela, mela Y le costó dos palos a Efra Barata y bonita y buena Oye puede haber más baratas Pero puede ser O más kilómetros O puede estar maltratada Pero esta está muy buena Y dos millones cuatrocientos mil pesos Exacto Con los papeles Con los papeles Vean Tiene hasta llanta buena Como esta es con bandas No tiene ningún roce la banda Vean Vean esta vaina como está De mela a caramela Digo yo Vean esa vaina Entonces Tener en cuenta Que el motor Esté sonando En su sonido normal En buenas condiciones Que no tenga sonidos extraños Tapar el exhausto Y que no vaya a botar humo azul Porque si bota humo azul ¿Qué es? Acelerar la fondo Acelerar la fondo Y ponerle la mano aquí En el exhausto Sí Y El humo azul Porque si bota humo azul Puede ser O cilindro O los anillos Que ya están desgastados Por un anillo enfrentado O puede ser los sellos de válvula Las guías de válvula Bueno hay muchas Hay muchos factores Que hacen que ella Esté consumiendo aceite Ok Quiere decir que está Consumiendo aceite la moto El tema del humo azul Es en toda moto Cuando está mala Eso Hay que mirar Hay algunas motos Que no botan humo O sea Es un escaso humo Pero en ese sentido En las motos De bajos cilindrajes Sí Que toda la moto Digamos Lo que son las NS Es un mil raro Que bote en humo Pero al acelerar a fondo Si se nota Que bota Igual las NS Son muy celosas Con el sonido Ellas cuando medio tienen Algo así Medio raro El sonido cambia Cambia Sí Joda Hoy han pasado Todos los sonidos Del mundo por aquí Oiga esa vaina Joda Lo hacen este maldad El tema con las NS Eso es un tema Pues es fácil De saber si la NS Está en buenas O en malas condiciones Porque como te digo Ellas son celosas Con el sonido Cuando medio tienen Algo malo Siempre como que Les suena algo Sin embargo Hay unas que no Maquillan El maquillaje Ok No yo voy a donde la moto La voy a maquillar Entonces Simplemente lo que hace Es reducir el sonido Pero eso es temporal Sí El cliente compra la moto Y a los poquitos días Ya empieza a escuchar ruidos Empieza a escuchar sonidos Fuertes Tú me comentaste algo ¿Qué es lo más recomendable? Pues Tú dices que En el tema del perito Es como especie De una tecnomecánica Que se le hace a la moto ¿Cierto? Sí Peritaje que le hace a la moto A veces Pues hay como Más o menos Diferente Hay unos que lo hacen Con técnico también Y mecánico Hay otros que lo hacen también Solamente lo que hacen Revisarles que Estén los papeles al día Se le revisan los gases Ok Que esté consumiendo bien Y listo Pero no es una revisión A fondo A fondo A fondo A fondo Ya sería también Con un mec técnico Un mecánico de confianza Que yo lo lleve Y le diga Bueno Revícenme esta foto La voy a comprar Y él le hace Una revisión técnica Entonces Esto que nos está diciendo Efra Más o menos Es lo superficial ¿No? Pero lo más recomendable De hacer A la hora de usted Comprar una moto de segunda Es que Como yo le dije En el video pasado Paguen a una persona O vayan con una persona Que sepa Lo más recomendable Un mecánico Lo puede hacer Si quiere Como un acuerdo Con el vendedor Sí Que el mismo mecánico Revise Cómo está En condición de la moto O también lo pueden hacer Después de compra Si compró la moto Digamos un poquito Más económica Entonces mándale pegar una Así el vendedor Diga no Está recién sincronizada Lo más recomendable Es revisarla Así le hayan dicho Que está mela Lo más recomendable Si la persona Si el que va a comprar La moto No conoce la persona Lo más recomendable Es que le haya un mecánico De confianza Le dice Un favor Necesito una sincronización De la moto Una revisión Una revisión Y un cambio de aceite Que esa es la vida Del motor Ok Sí Entonces la sincronización Uno va a revisar Cómo está Las bujías Cómo está El filtro de aire El aceite Que esté nuevo Si tiene filtro de aceite Cambiar el filtro de aceite Mirar los sellos Los empaques Todas esas cosas Eso lo hace Es un mecánico Sí o no Exacto Ok Porque hasta donde yo sé Creo que en los CDA no hacen eso No, allá lo que hacen Es revisar Para las personas que dicen No, que lo más confiable Es un perito El perito Es confiable En el tema de la legalidad De la moto Cierto Para eso sí es verdad Sí que es necesario El perito Para saber si No es robada la moto Si no está alterada Por ahí Pero no es muy seguro Que la revisen mecánicamente Sí Y si no me equivoco Vale más de 200 mil pesos La revisada En un CDA de una moto Entonces Lo mejor es Consigan un mecánico O un amigo O una persona Que sepa de moto Que le haga esa revisión Y mire lo que está diciendo Don Efra Claro que si Tiene palperitaje También es muy bueno Sí Sí, claro Es recomendable también Es recomendable también Claro Porque van a saber Que la moto está legalmente Que no esté pasando No tenga monóxido de carbón No esté incontaminando El medio ambiente Sí Y pues también le revisan Pues técnicamente Así por encima Sí Cómo está de luces Cómo está digamos De cuna de dirección Y toda esa cuestión Sí Pero como yo le digo Eso es confuso Porque la gente A veces la maquilla Mientras que la vende Y eso allá No van a sacar un filtro Para mirar cómo está No van a mirar cómo está Una bujía No van a mirar cómo está Bueno El sonido del motor Por jugo de aceite Porque la pueden lavar Sí La pueden llevar allá Y encima tantas Y listo O sea lo más recomendable Es un mecánico Que le haga la revisión Más o menos Le va a costar por ahí 60, 70 lucas Depende de la moto Eso varía Entonces esa información Es creo que clara Efra que es el que sabe Por eso vine acá A hacer este video Para que ustedes sepan De una persona Que sabe del tema ¿Qué más tiene para agregar? No pues que Si van a comprar motos De segunda Pues que tengan Las recomendaciones Claras Sí o no Y que busquen Su mecánico de confianza Para que les dé Como una orientación Bueno Esta información Más clara No pudo ser Y si no conocen a nadie Aquí está Mi amigo Efraín Que es un tipo Honesto En este tema De las motos Y por eso yo siempre Lo recomiendo Así que no es más Espero les haya servido Esta información Espero la utilicen La compartan Y aquí en la descripción Del video Y en el primer comentario De este video Les voy a dejar El número de don Efra Para que se comuniquen Con él Y pregunten Lo que quieran Así que no es más Como siempre les digo Nos vemos en la próxima Yeah Efra